Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar de un tema muy interesante y es la osteoporosis posmenopáusica. Este tema es importante porque yo creo que todos ustedes tienen un papá, una mamá, un abuelo, una bisabuela, un tío, una tía, que están en riesgo de tener una caída y una fractura. Yo siempre cuando hablo de este tema hablo de mi bisabuela Sofía porque ella en una finca se despertó de noche a orinar, se cayó, tuvo una fractura de cadera, una neumonía, una embolia pulmonar y falleció. Y esta es la historia de muchos pacientes y nos toca personalmente. Pues hoy hablaremos de osteoporosis posmenopáusica. Les recuerdo el nombre mío, yo soy Alejandro Román, soy medecuendocrinólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación en Medellín, Colombia y soy profesor en la Universidad de Antioquia. Entonces empecemos definiendo la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad esquelética que se caracteriza por dos cosas, disminución en la cantidad de hueso y un deterioro en la calidad. Esa calidad vendida la podemos medir de forma indirecta con el TBS o con el trabecular bonescorp y que nos habla de ese deterioro en la microarquitectura. Y eso va a tener como consecuencia es fragilidad ósea y susceptibilidad a fracturas. La osteoporosis no duele, predispone a fracturas en los pacientes. Y esto es lo que es la definición operativa de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hoy en día hablamos de osteoporosis o todavía hablamos de osteoporosis basados en la densitometría ósea y miramos el T-score de estos pacientes. Cuando yo tengo un T-score, perdón, de 0 a menos 1 y el paciente tiene una densidad mineral ósea normal, cuando tiene un T-score menor de menos 1, menos 2.5 hablamos de baja masa ósea, osteopenia. Algunos mencionan que baja masa ósea porque el término osteopenia es deleterio. A mí me parece que es la misma carreta. Entonces es osteopenia y menos de 2.5 hablamos de osteoporosis. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de fracturas se producen en este punto, en el punto de baja masa ósea y en el punto de osteopenia porque es donde más pacientes tenemos. Y obviamente osteopenia es un paciente con una fractura. Lo otro que es importante hablar es que algunos pacientes que nos llegan con una baja masa ósea es porque no tuvieron este pico de masa ósea. Por ejemplo, las mujeres, las mujeres tienen una densidad mineral ósea un poquito más baja porque miren la diferencia en este pico de masa ósea que se logra alrededor de los 20 hasta los 30 años de edad. En los hombres esa masa ósea es mayor que en las mujeres. Y miren que en la pubertad hacemos ese pico de masa ósea y luego empezamos a hacer una disminución del pico de masa ósea a partir de los 20 o 30 años de edad. Y luego en la menopausia hay una caída importante en la densidad mineral ósea en nuestros pacientes. Entonces como les mencionaba ahora la definición operativa de la Organización Mundial de la Salud es un T-score menor de menos 2.5 esos pacientes hablamos que tienen osteoporosis. Ahora bien, el problema real en osteoporosis son las fracturas. Miren que la mortalidad de las mujeres pos fractura es cercana a un 28%. En hombres la mortalidad pos fractura puede llegar a ser tan alta como un 37%. Y la dependencia luego de una fractura de cadera puede ser tranquilamente tan alta como el 10% y los cuidados domiciliarios hasta en un 20%. Es decir, uno de cada cinco pacientes requiere cuidados domiciliarios. 50% de nuestros pacientes quedan limitados para hacer actividades domiciliarias y una prevalencia en fracturas es alrededor del 10%. Un dato muy interesante, por ejemplo, es que en el año 2005 hubo dos millones de fracturas en Estados Unidos y es más frecuente los eventos de S.V. isquémico inclusive de cáncer de mama. Entonces es una enfermedad que a veces no tiene la importancia que requiere. Y adicionalmente se asocia con un incremento en la mortalidad independientemente del tipo de fractura. Acá vemos la población general en azul claro y en azul oscuro los pacientes que han tenido una fractura. Acá tenemos la tasa de mortalidad por 100 personas años y la edad. Y miren que en las barras oscuras independientemente de la edad de los pacientes que han tenido una fractura de una mayor mortalidad comparada con población general. Es decir, las fracturas por ser son un biomarcador de que el paciente tiene mayor riesgo de mortalidad. Y lo otro interesante es que la prevalencia de fracturas se va a incrementar con la edad. Entre más viejitos seamos mayor va a ser la prevalencia de fracturas. Este es un estudio clásico que es un estudio de la prevalencia de fracturas vertebrales en América Latina y esto se incluyeron 261 pacientes para Colombia y miren que para Colombia que es el verde la tasa de fracturas entre los 70 a 79 años de edad de fracturas vertebrales era el 22%, uno de cada cinco. Por eso todo paciente con osteoporosis yo le pido una radiografía de columna vertebral porque me cambia el manejo y encontramos fracturas vertebrales ocultas y es lo que quedó en el consenso colombiano de osteoporosis como lo escribimos que teníamos que hacer radiografías de columna o morfometría vertebral en nuestros pacientes. Y lo otro más peligroso o lo más delicado es que a pesar de que el paciente se fractura no les damos tratamiento. Miren, solo el 43% de los pacientes por fractura cadera reciben tratamiento posteriormente de una fractura y uno de cada cinco luego de que se fracturan recibe tratamiento en fracturas vertebrales o en otro tipo. Es decir, no es una enfermedad a la que nadie le pone caso. El costo de osteoporosis es un artículo muy importante que son los expertos de osteoporosis en nuestro medio hicieron este estudio del costo de fracturas y miren como lo estimaron ahora en el audit para la TAM del año 2021 el costo directo de las fracturas de cadera para Colombia es de 47 millones de dólares y es una cosa que es bastante costosa. Ahora bien, ¿cómo volvamos nosotros el riesgo de que un paciente tenga una fractura más allá de la densidad mineralosa? Tenemos que tener en cuenta la edad, el índice de masa corporal bajo, la densidad mineralosa en cuello femoral es un determinante importante riesgo de fracturas, la región geográfica, los pacientes europeos se fracturan más que los pacientes de etnias negras, una fractura por fragilidad previa, la historia parental de fractura de cadera siempre lo preguntamos, si fuma, si usa esteroide, la artritis reumatoide, las causas secundarias en general como grupo se incluyeron porque el N de cada causa secundaria individual era muy bajito, es por eso no se tuvo en cuenta como cada enfermedad per se, como hiperpara, como hipercalciorideopática excepto la artritis reumatoide y el alcohol son enfermedades que nos van a dar más riesgo. Miren acá que esta es una gráfica muy vieja pero es muy importante porque la probabilidad de fractura viene en función de la edad y la densidad mineralosa siendo un determinante importante de la edad. Acá tenemos en este eje la probabilidad de 10 años de una fractura sintomática en dicho paciente tenemos cuatro líneas que son la edad de 50, 60, 70, 80 años de edad y miren que un paciente con un T-score de menos 3.2 o menos 3.5 en este punto el riesgo de fractura es del 15% pero ese mismo paciente de 80 años su riesgo es del 35% una persona una persona de 60 años su riesgo con un T-score de menos 3 es de 22% pero si tiene 80 años es del 35% entonces esto es importante tener en cuenta que las fracturas van en función de la edad y del T-score entre más bajo sea el T-score obviamente más posibilidad de fracturas y lo otro es que hay muchos factores de riesgo miren acá que si yo tengo la densidad mineralosa pero tengo más de cinco factores de riesgo con una densidad mineralosa o sea más bajita el riesgo de fractura de cadera del 30% acá como factores de riesgo en este estudio tiene en cuenta la fractura de cadera en la mamá el tabaquismo la necesidad de usar los brazos para poder separar de la silla pobre percepción de lo profundo varios estudios o varias cosas que nos hacen evaluar el paciente anciano en función de su capacidad funcional o su estado funcional como por ejemplo el Bartel y todos esos factores de riesgo de la osteoporosis yo siempre les digo a mis pacientes que tienen que tener los ojos bien los oídos bien utilizar medicamentos quitar las matas en el corredor poner barras para evitar todos esos factores de riesgo o luces automáticas en el baño para que la luz se prenda porque los viejitos no quieren despertar a la gente entonces entran al baño con la luz apagada y miren acá que los factores implicados en las fracturas la densidad mineralosa solo baja solo es uno de ellos tenemos la edad un pico inadecuado más a ósea una pérdida ósea acelerada que el paciente se caiga como es la dinámica de esa fractura esto nos va a predisponer a mala calidad del hueso a caídas o actividades que generen un exceso en la carga ósea por eso la mayoría de fracturas en ancianos van a ocurrir en cadera porque caen de lado y no tienen la velocidad para poner la mano y lo otro es que muchos de los pacientes ancianos ustedes ven que se fracturan se raspan la cara porque no alcanzan a poner la mano para protegerse sino que caen con la cara entonces esto es peligroso en nuestros pacientes también con uno de los estudios del doctor Canis viejo el RR de un índice masa corporal de 25 es un índice un factor de riesgo para osteoporosis lo mismo que una fractura previa después de los 50 años de edad la historia en los padres de fractura de cadera es un RR muy importante es el más importante junto con el uso de esteroides entonces estos son factores de riesgo importantes para osteoporosis y con la densidad de mineral ósea persisten siendo factores de riesgo mayores el uso de los esteroides y la fractura de cadera en los padres lo mismo que les decía ahora a medida que yo tenga más edad y que tengo un test score más bajito voy a tener más riesgo de fracturas de cadera esto lo podemos establecer y antes utilizamos ahora el FRAX en osteopenia el FRAX hoy en día se utiliza también en osteoporosis porque nos permite clasificar en el paradigma nuevo de osteoporosis de muy alto riesgo alto riesgo o bajo riesgo acá tenemos la edad el sexo el peso y la talla para calcular el índice más corporal la fractura previa fractura en los padres tabaquismo esteroides artritis reumatoide osteoporosis secundaria alcohol y la densidad mineral ósea acá se puede ajustar por el TBS pero miren que básicamente el FRAX incluye todos esos factores de riesgo para fracturas en los pacientes y nosotros en el consenso colombiano de osteoporosis establecimos gracias a la doctora Patricia Clara estos umbrales de tratamiento que es tratar a los pacientes independiente de la densidad mineral ósea si yo tengo un factor de riesgo tengo un FRAX muy elevado yo puedo tratar a un paciente sin necesidad de tener una densidad mineral ósea y recordar que ojalá nos estén reportando las densitometrías con un TBS porque el TBS nos ayuda a precisar un poquito más el riesgo el TBS es una medición indirecta de la microestructura ósea recuerden que los colores usted lo puede normalizar en píxeles y esos píxeles ponen la categoría de 0 a 1 y miren que de acuerdo a esto los pacientes que tengan más rojo tienen menos score trabecular tienen menos número de trabéculas y esto me ayuda a determinar de una manera indirecta la calidad del hueso tenemos otros scores que se utilizan en otros sitios como el Garman en otros lugares como en Australia o tenemos el Q fracture en Inglaterra que nos evalúa muchos factores por ejemplo el tabaquismo el alcohol la diabetes demencia cáncer fracturas etcétera etcétera y nos establece un factor de riesgo sin embargo el FRAX es un estudio o es la prueba o es el algoritmo que tiene más validación en distintos cortes es simple tiene solo siete factores de riesgo incluye la densidad de mineralosa entonces es un estudio que es mucho más sencillo de hacer que ponernos a hacer otras comparaciones como el FRAXUR en Reino Unido miren que los metaanálisis nos dicen que hay tres puntajes de riesgo el FRAX el Garman y el QFRAXUR pero el FRAX tiene 26 estudios en nueve países los otros solo tienen estudios en seis países en tres países o en un país realmente el FRAX es el que tiene más número de validaciones independientes y por fuera del Reino Unido el otro muy importante esta es una revisión de Endocrine Reviews yo siempre menciono que hay que todo paciente hay que descartarle causas secundarias miren causas secundarias más del 50% de las mujeres premenopáusicas tienen una causa secundaria el 30% es decir una o dos de cada cinco en las mujeres premenopáusicas y en hombres hasta el 80% de los pacientes tienen una causa secundaria hay causas como enfermedad de endocrina como post-trasplante cáncer siempre tiene que mirar esto es todo paciente con osteoporosis nosotros investigamos y buscamos la causa de base iniciamos algún tratamiento antiosteoporótico y mejoramos todo siempre el estilo de vida hacer ejercicio mantenerse fuerte es un buen consumo de calcio y vitamina D y evaluar la respuesta al tratamiento pues miren en este artículo nuevo también estas son las investigaciones que deberían hacerse en un paciente con osteoporosis como todo en medicina una historia clínica y un buen examen físico esto es importante un hemograma una BCG una PCR calcio albúmina creatinina fósforo alcalde fosfatas alcalina transaminasas vitamina D y pras de función tiroidea y de acuerdo a las indicaciones que yo se lo hago realmente a todos mis pacientes es una electroforesis en suero una paratormona en hombres una testosterona siempre descarto cuchín con un cortisol urinario pero la actina solo en el caso de que el paciente tenga un hipogonadismo magnesio si el paciente está hipocalcémico enfermedad celíaca en Colombia realmente es raro en otras latitudes como en Argentina o en otros países donde tengan una carga o en Venezuela que tengan una carga un poquito más de etnicidad europea va a ser más importante descartar la enfermedad celíaca la excreción de calcio urinario yo siempre la pido marcadores de recambio ocio realmente no uso siempre pedir una radiografía o una morfometría vertebral que es muy importante en estos pacientes y recuerden que tener una fractura reciente es un factor de riesgo para tener fracturas es lo que antes llamábamos riesgo invinente de fracturas es como un síndrome coronario agudo en los primeros 180 días hay más riesgo que se repita acá en el primer año segundo año hay más riesgo que el paciente tenga otra fractura y con respecto a tratamiento hay un cambio importante en el paradigma y hablamos más de la secuenciación antes poníamos de primera línea los bifosfonatos pero no hay que tener en cuenta cuál es el riesgo del paciente y posiblemente sea mejor iniciar con anabólicos y antiresortivos en pacientes de muy alto riesgo este es un estudio que fue publicado en Lancet mire acá realmente tener estudios cabeza a cabeza es muy difícil en osteoporosis pero este es un estudio donde nos comparan teriparatide con ricederonato con pacientes que ya habían tenido por lo menos algún evento o ya habían sido tratados y en estos pacientes tenemos la incidencia de nuevas fracturas vertebrales y acá miren que con ricederonato tenemos más fracturas que contra teriparatide y ricederonato ya había demostrado que disminuía fracturas y miren acá la primera la incidencia de la primera fractura clínica es mucho mayor con ricederonato que con teriparatide un HR de 048 es decir un anabólico es mucho más potente que un antiresortivo y esto lo vemos también en el estudio de romososumab contra alendronato acá tenemos la incidencia como la de fracturas en azul vemos romososumab que es una terapia solo anual les voy a poner acá un video sobre esclerostina después haré otro video sobre este medicamento pero les voy a poner la fisiología que sobre las queros tiene un video que ya hice y miren que los pacientes que están asignados con alendronato tienen más fracturas más fracturas que con romososumab entonces poner una terapia anabólica es mucho más potente que poner un antiresortivo miren acá las fracturas no vertebrales y las fracturas de cadera fueron mucho menores con romososumab en un esquema de inicio de tratamiento inicial con romososumab que con alendronato entonces es importante que hoy en día la secuencia de tratamiento ideal en un paciente con osteoporosis de muy alto riesgo debe ser un anabólico primero seguido de un antiresortivo guías tenemos muchas miren tenemos está el manejo de la osteoporosis de la sociedad de endocrino la actualización de la sociedad de endocrino y el American College of Endocrinólogos Clínicos la de los europeos y la más reciente del año 2022 que acá ya les mostré algo es para Reino Unido obviamente pues está metido los tesos en osteoporosis de Reino Unido como el doctor David Rees cirruscópera etcétera etcétera entonces ¿qué conceptos recientes tenemos en osteoporosis posmenopáusica es? el riesgo de fracturas subsecuentes es mucho mayor luego una fractura índice riesgo inminente de fracturas debemos evaluar el riesgo de fracturas por eso toda esa carreta que les mencioné al principio de evaluación de riesgo y se simplifica muy alto riesgo alto y bajo riesgo hacer una intervención temprana pues en pacientes de muy alto riesgo usted utiliza medicamentos potentes hacer una estrategia individualizada no más alendronato para todo el mundo alendronato es muy bueno pero no es la terapia para todo el mundo y siempre hago un tratamiento pensar el tratamiento a largo plazo es decir yo el paciente lo va a poner de no sum up yo tengo que pensar que ese paciente que le pongo de no sum up yo no lo puedo suspender porque va a tener fracturas de rebote va a caer la densidad de mineral ósea y que tiene que haber un commitment unos 10 años para el tratamiento del paciente entonces siempre debe pensar uno cuál va a ser la secuencia de tratamiento si uno empieza el tratamiento muy temprano con un soledrónico sabe que va a poner 3 años o máximo 6 años entonces esto es delicado entonces riesgos de fractura debemos tener en cuenta que el muy alto riesgo de fractura es más de uno de los siguientes una fractura en el último año fracturas múltiples fracturas durante el tratamiento que es lo que conocemos como falla al tratamiento fracturas durante un tratamiento del etéreo para el hueso es decir se fracturó reciben de esteroides un T-score menor de menos 3.0 un FRAX mayor del 30% para fracturas múltiples un FRAX de más de 4.5% en cadera es decir siempre tenemos que hacer el FRAX alto riesgo de 65 años más alguna de estas cositas que vemos acá fracturas previas viejitas un T-score menor de menos 2.5% es decir la osteoporosis como típica que vemos usual y el paciente de riesgo es todas las mujeres en edad posmenopáusica que no tengan fracturas y tengan osteopenia ese sería el caso de bajo riesgo de los de muy alto riesgo mi tratamiento preferido va a ser un anabólico miren acá que nos ponen romososumab o nos ponen paratormona listo y ese Ateriparatid o para los países que lo tengan disponible avaloparatid como tratamiento alterno denosumab que recuerden que tiene que ser 10 años por eso denosumab no es una terapia primera línea es una terapia muy buena pero en su contexto un bifosfonato potente como alendronato o soledronico yo reevalúo y hago transición en el paciente con romososumab puedo hacer una transición a denosumab o bifosfonato con paratormona o transición a romososumab denosumab o bifosfonato acorde a las guías el de alto riesgo mi tratamiento inicial preferido va a ser un bifosfonato un antiresortivo que puede ser denosumab o un bifosfonato o risedronato y recuerden que yo puedo hacer una transición de denosumab a bifosfonato y en las mujeres posmenopáusicas con osteopenia pues la terapia ideal va a ser la terapia de reemplazo hormonal en particular si hay síntomas climatéricos o como alternativa el tratamiento con raloxifero esta es la guía que nos pone la sociedad de endocrino miren acá que nos pone muy alto riesgo bifosfonatos teniendo en cuenta que ese ha sido soledronico al endronato denosumab teriparatide y siempre hacer una reposición con calcio y vitamina D de acuerdo a la suplencia o riesgo que tenga el paciente y nos ponen que teriparatide y valoparatide en mujeres con osteoporosis de muy alto riesgo como fracturas vertebrales múltiples o graves se recomienda teriparatide o valoparatide durante dos años y el muy alto riesgo incluye mujeres con fracturas vertebrales múltiples y un test con cadera o en columna menor de menos 2.5 miren pues que realmente siempre hemos considerado esto como normal posteriormente ya se dio una actualización en el año 2020 y miren que ya nos mencionan que romososumab es una terapia que podemos utilizar y que debemos considerar que pacientes con alto riesgo cardiovascular y S.V. no deben ser considerados para romososumab es una discusión porque estos pacientes ya tienen muy alto riesgo cardiovascular de entrada pero así lo pusieron como en las guías de la FDA y este es un artículo también reciente publicado en este proceso internacional miren en pacientes de muy alto riesgo se optimiza calcio vitamina D riesgo evaluar el riesgo de estos pacientes y hacer ejercicio y prevención de caídas y considerar un agente anabólico seguido de un antiresortivo en los de alto riesgo siempre optimizar calcio vitamina D ejercicio y prevención de caídas y ya un bifosfonato oral o un antiresortivo pudieran ser muy buenas alternativas en las de bajo riesgo estilo de bebida y terapia de reemplazo hormonal o modulares selectivos de la recaptación de esto entonces el orden importa listo estas terapias no son iguales todas estas terapias que tenemos disponibles para el tratamiento no son lo mismo no son iguales y el orden importa miren una cosa es poner antiresortivo y un anabólico y otra cosa es poner un anabólico y un antiresortivo esto de donde viene ya lo vamos a ver más adelante que es el estudio dado duración del tratamiento al endronato estas terapias no son de por vía el endronato es 5 años se puede extender a 10 años sobre el erónico a 3 años se puede extender a 6 años el estudio a 9 años nos mostró beneficio de nosumab es 10 años por eso les mencionaba si uno empieza de nosumab es un compromiso de largo plazo pero y para ti en términos generales es 2 años y romososumab es 1 año si no mejora si no mejora hay falla el tratamiento se modifican causas potenciales si hay una clara falla cambiamos tratamientos y el tratamiento en términos generales es lo que mencioné en estos pacientes miren si usted suspende de nosumab hay una pérdida del efecto por eso el tratamiento es seguido hay gente que menciona no de nosumab es 3 años 5 años no de nosumab es una terapia que si usted la suspende se pierde el efecto pues el tratamiento por ahora es a 10 años con una posible transición aifofonato si usted desea suspender el medicamento por alguna cosa miren acá que se pierde el efecto en estos pacientes lo mismo pasa con teriparatide teriparatide tiene una ventana anabólica a unos marcadores de formación que aumentan pero acá empiezan a aumentarse los marcadores de resorción esta es una ventana anabólica y teriparatide en términos generales es 2 años y miren que si usted no le hace nada al paciente que viene con teriparatide la densidad de mineral o sea cae en estos pacientes si le pone continuo alteriparatide o si le pone roloxifen usted estabiliza la densidad de mineral ósea pero paratormona se cae el tratamiento en paratormona o en terapias biológicas recuerden que hoy tenemos una cosa que llaman medicamentos biológicos y biosimilares que no son genéricos son cosas distintas entonces estos medicamentos recordar que pueden tener alguna utilidad realmente estudios biosimilares tenemos más evidencia para estos medicamentos como de bioset en que realmente parecen ser similares no tenemos estudios de desenlaces de fracturas la secuencia del tratamiento nos va a importar miren que este es el estudio data lo que les mencionaba ahora en rojo tenemos teriparatide seguido de denosumab miren como mejora la columna lumbar y la cadera total si yo pongo primero denosumab y luego teriparatide miren que no hay una caída al principio en la densidad mineral ósea en cadera lo mismo acá no parece ser el beneficio parece que si ustedes usan antiresortivo antes luego estos formadores no hay un buen beneficio y si yo utilizo la terapia combinada nos va a utilizar más nos va a rendir más la densidad mineral ósea en estos pacientes entonces miren el tratamiento o el paradigma actual es poner antiresortivos seguidos de sustancias anabólicas miren acá usted lo que hace es el paciente tiene osteoporosis hizo la osteoporosis lo dejó quieto realmente el beneficio va a ser poquito pero si usted pone primero un anabólico va a fortalecer el hueso y a mantener esa ganancia que se hace de los huesos este es un estudio muy importante y es usted que densidad mineral ósea debe lograr o que porcentaje de densidad mineral ósea debe lograr para lograr un target de densidad mineral ósea en un paciente dado a que se refiere esto es un concepto nuevo que se llama treat to target listo es decir usted debería tratar el paciente con osteoporosis para que logre un target estándar listo el target debería ser en cuello femoral y típicamente menor de menos 2 o menos 1.5 pero si usted tiene un paciente con un T score en cadera de menos 3.5 y lo quiere llevar a menos 2.0 eso implica que usted tiene que ganar hueso en un 31% a menos 1.5 un 41% es una ganancia de hueso muy marcada esto solo se logra hoy en día con medicamentos antiresortivos como denosumab que tiene un mecanismo de acción diferente posiblemente con osteoformadores potentes como romososumab realmente en cadera usted esto no lo alcanzaría a lograr con teriparatide porque deja la densidad mineral ósea de estado debemos tener en cuenta que la mejor opción hoy en día en pacientes de alto riesgo es un anabólico seguido por un antiresortivo denosumab posiblemente es una mejor opción luego un anabólico porque este antiresortivo me va a limitar la formación ósea subsecuente entonces yo prefiero utilizar más bien osteoformadores de entrada en pacientes de muy alto riesgo sin embargo en la vida real pues la mayoría de pacientes candidatos anabólicos ya no han recibido estos tratamientos mensajes para mí para la casa recordar que un cambio en el paradigma existe la osteoporosis de muy alto riesgo estos pacientes van a beneficiar de terapia anabólica y para mí un mensaje importante es siempre descartar causas secundarias siempre en todos los pacientes les agradezco mucho por su atención por favor si llegaron hasta este punto suscríbase al canal denle like activen la campana de notificaciones que esto es importante para el algoritmo de youtube para que este mensaje pueda llevar a más personas les agradezco mucho un feliz día o feliz noche de la vida de notificaciones